Fui a la peluquería y había una espera de unos 10-15 minutos, entonces aproveché para venir acá a esta escuela, la 503, donde al pasar por acá vi que estaba este cartel, que no lo había visto nunca, y bueno, el concepto, repito, es el siguiente. Si las escuelas públicas las manejan los políticos, permiten que hagan estas aberraciones, como hacer una publicidad de la obra pública, que la tiene que hacer para promocionar, con los colores partidarios del partido que gobierna, una publicidad que no tiene por qué hacerla. Si la educación pública fuera administrada por los padres y los directivos del colegio directamente a través de los vouchers, el Estado, los políticos, no estarían que estar metiéndose en lo que son las obras públicas, porque las hacen los mismos directivos de la escuela, con el aporte de cada padre con su voucher. Y bueno, ahora voy a ir a la peluquería porque se me va a acabar el turno y sería una pena. Así que bueno, cuando vuelva seguramente voy a estar con el pelo cortado. Ahora ya vamos, que sea todo para bien. Hola. Bueno, acá estamos, con las maestras que están ahí, que no tienen nada que ver. Pero serían muy beneficiadas las maestras con el sistema de voucher, porque los directivos contratarían directamente a las maestras que más les conviene sin, no sé, todas las cosas que burocracia que hay ahora, sin la obra social, sin los sindicalistas. Bueno, tratar de atendizarse, ¿sí? Si queremos ser libres, hay que buscar la forma del sistema que nos permita realmente ser libres, ¿sí? Y no tener los distintos poderes que nos van manipulando para su conveniencia, de poder. ¡Guau! Que sea todo para bien. A eso vamos a la peluquería. Ahora sí, con el pelo corto, vamos a poner acá la descripción que corresponde en función a que estos carteles de obras públicas no deben estar, porque las obras públicas las tiene que hacer igual el Estado. Entonces, que pongan este cartel con los colores del partido gobernante en ese momento, en la provincia de Buenos Aires, con un logo que es totalmente no oficial. Es un logo hecho marquitineramente para renovarse, para mostrarse distintos al gobierno anterior, acá con las empresas Gironi, Buenos Aires y Leandro, Buenos Aires. Pero por eso no saben bien lo que significa hacer estas acciones, ¿no? Refacción de sanitarios. Generalmente, no sé por qué, pero arreglan los baños. Es lo único que se rompe aparte de mí, son los baños. Pero bueno, vamos a poner acá. Dos. Cartel. Carteles Públicas. Bueno, entonces acá puedo contar, estos carteles son ilegales y el Estado no tiene que hacer publicidad de las obras públicas. Claro, el Estado maneja las escuelas, por todo el presupuesto que tiene, 900 mil millones de pesos en las escuelas de San Francisco de Buenos Aires, y claro, hace lo que sea la gana, ¿no? Y pone carteles para hacer su promoción y todo. Bueno, si se usara el sistema de voucher, cada padre entregaría un voucher con el dinero para que se pueda hacer en México, por supuesto. Entonces, hace falta arreglar algo, tienen ya el dinero en la escuela. No necesitan estar repitiendo de los políticos para que les hagan obra, ¿sí? Bueno, ¿se entiende? Esa es la idea. Bueno, creo que nada más. Y vamos a ir hasta... Ah, hoy hacen las notas en las escuelas respecto al voucher y sobre también las esquinas, como los chicos circulan por las esquinas. Resulta que hoy... Estaba todo cerrado, cerrado. Le pregunto a alguien... ¿Qué pasa? ¿No hay clases hoy? No, hoy no hay clases. Es feriado el día de Güemes. ¿El día de Güemes? Sí. El muerte de General Juan. No sabía. ¿Y después el lunes es feriado el día de la bandera? El día de la bandera. O sea que teníamos seguido feriado, perfecto. Sí. Hoy me hacen una nota en los colegios. Ah. Y ahora me tiraron que están todos cerrados. Digo, ¿qué pasa? Están todos cerrados los colegios. Que los chicos no salen. Claro. Bueno, en eso. Gracias. Bueno. Muy amable. Gracias, igualmente. El día de Güemes. Después el 20 de julio es el día de la bandera. Tenemos todo corrido, vacaciones para los chicos. Está bien que Güemes es una gran referente histórico, pero que tenga feriado en Jugu, en Salta, pero no acá. No me parece tanto, tanto. Son detalles. Nada más. Ahora vamos a hacer una nota de esto, que me parece lo más importante de esta tarde. Y acá. Y acá tenemos... Tuve un problema en el audio, en el video. Voy a explicar un poquito lo de la placa que está dentro de la escuela. Hay varias placas, la más grande. Dice Miguel Ángel Lungui Intendentes. Siempre educando, ¿qué dice ahí? Educando para la integración. Bueno, que ahí termine la nota y que sea todo para bien. No. 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 Gracias.